México arranca el viernes su camino en el Mundial con una fuerte necesidad de sumar tres puntos ante Camerún para encaminar su pase a octavos de final. Y es que el anfitrión Brasil y Croacia son rivales más difíciles. El propio seleccionador Miguel Herrera reconoce que el choque en Natal con la escuadra africana es el más trascendente. Ya lo hemos hablado en las conferencias pasadas, no es que sea el ahora o nunca, si es el partido más importante, porque si no ganas este, no sacas puntos, obviamente los siguientes partidos son obligación. Y los dos siguientes partidos, por supuesto el segundo es el más difícil, y ya llegarías al tercero teniendo que ganar sí o sí. Entonces es importantísimo sacar puntos, y si sacamos los tres va a ser mucho mejor. Todo lo que no sea una victoria, dejaría a los mexicanos en una posición complicada, porque su siguiente adversario es Brasil, el indiscutible favorito. A pesar de su tormentosa fase de clasificación, México quiere pelear por derribar la barrera de los octavos de final, en la que se ha quedado en los últimos cinco mundiales. Pero su primer adversario no se la va a poner nada fácil. Camerún es un clásico representante de África en los mundiales, y ha clasificado para cinco de las últimas seis ediciones. En esta ocasión, cuentan con jugadores forjados en clubes europeos importantes, como Stefan Mpja del Sevilla, Alex Son del Barcelona, y por supuesto su capitán, Eto del Chelsea. A sus 33 años, el exjugador del FC Barcelona y del Inter de Milán, tiene su última oportunidad de dar una gran alegría a su afición en un torneo internacional. México y Camerún solo se han enfrentado en un partido amistoso disputado en 1993, que ganó la escuadra azteca por 1 a 0.